Capítulo 16 Sasuke perdió poco tiempo en hacer valer su única ventaja de velocidad. Sorprendiendo a Gaara con un ataque repentino, el gen en hoja cruzó el pasillo con sorprendente facilidad a pesar de su estado disminuido. Aunque un poco exagerado en general, el elemento sorpresa le sirvió bien a Luchia. Una vez que estuvo frente a su enemigo pelirrojo, Sasuke conectó un puñetazo arqueado hacia arriba debajo del lado derecho de las costillas de Gaara. El golpe fue idéntico a la principal maniobra ofensiva de Luchia durante su primer encuentro y el de Hinchuriki. Como lo hizo la vez anterior, el golpe dejó sin aliento a Gaara y la obligó a retroceder un paso. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, Sasuke aprovechó el momento de debilidad no con otra patada o puñetazo, sino saltando junto a la chica. Una vez que seguramente estuvo fuera del alcance de su arena más potente en el lado opuesto, Sasuke puso sus pies y esperó a que ella se volviera hacia él. Después de tomarse un momento para recuperar el aliento, Gaara giró lentamente 180 grados y volvió a mirarlo. Ambos eran conscientes de las implicaciones del éxito de Sasuke al revertir sus posiciones. El Luchia ahora estaba entre Gaara y la entrada al pabellón de enfermos. Representó un muro literal y metafórico entre Sandy Kunoichi y su verdadero objetivo. El nuevo desarrollo hizo que el rostro de Gaara se torciera en una mirada de irritación. Parecías bastante satisfecho contigo mismo, dijo. Sasuke permaneció estoico y respondió enviando una andanada de shuriken hacia ella. El aluvión de proyectiles fue fácilmente desviado por la arena de la pelirroja, pero su trayectoria había abierto un enorme conjunto en sus defensas. Sasuke había apuntado deliberadamente la ráfaga como una división dirigida a ambos lados de Gaara. Su arena se había dividido por la mitad para cubrir su derecha e izquierda. Antes de que la Hinchuriki pudiera corregir su error, su cabeza fue girada hacia un lado por un golpe directo de la mano derecha de Sasuke. El genin de la hoja luego se volteó hacia atrás para evitar ser aplastado por el sedimento asesino de Gaara. Y luces cabreadas respondió finalmente una vez que regresó a una posición estática a varios metros de ella. La pelirroja se frotó un lado de la cabeza e inhaló profundamente por la nariz para calmarse. Su paciencia estaba llegando al límite, y mantener la compostura parecía requerir una buena cantidad de esfuerzo. Creo que dije esto antes, pero eres como una mosca doméstica. No puedes lastimarme de manera confiable, pero eres rápido e irritante. Rogle al menos me hizo sentir algo. Él golpeó bastante fuerte. Tú, sin embargo. Solo me haces tensarme y estremecerme. Me irrita muchísimo Siseo. Sasuke le dio una sonrisa. Lo tomaré como un cumplido, dijo. Un momento después, corrió a Gaara una vez más. Esta vez ocurrió algo sorprendente. Mientras que el Uchiha una vez más pudo eludir fácilmente sus defensas comparativamente lentas, cuando fue a golpear a la pelirroja, ella se agachó por debajo de su intento de golpe en su sien. Mientras se estiraba demasiado y caía hacia adelante debido a su propio impulso, Gaara volvió a levantar la cabeza. La parte de atrás de su caneo chocó con la mandíbula de Sasuke y convirtió sus piernas en coma. Mientras se tambaleaba para recuperar el equilibrio, la arena de Gaara lo agarró por la muñeca y lo arrancó de los pies. Rápidamente fue estrellado contra ambas paredes y arrojado al suelo por el pasillo. Los impactos sucesivos inicialmente parecían haber hecho poco más que momentáneamente el genin de la hoja, pero cuando se puso de pie, se dobló y volvió a arrodillarse. Veía a doble, ocasionalmente triple. Había sufrido una conmoción cerebral y, además, una bastante grave. Había empezado a notar una ligera caída en tu velocidad antes, pero la última vez que me golpeaste me dio un vuelco. Me preguntaba cómo te habías recuperado de la paliza que te di antes, pero parece que en realidad no lo has hecho. Eres simplemente un muy buen actor dijo Gaara mientras ella comenzaba a caminar lentamente hacia él. Me dejaste golpearte la última vez dijo Sasuke, sintiéndose tonto por no haberlo comprendido antes. El pelirrojo sonrió y lo tiró hacia atrás con una pared de arena que lo envió rodando. Sigues siendo más rápido que yo, pero donde estás ahora está muy lejos de lo rápido que eras durante las primeras etapas de nuestra primera batalla. No tenía forma de cronometrar tus entradas o tus ataques. Ahora, tú son lo suficientemente lentos como para que yo pueda modelar, explicó mientras el Uchiha se arrastraba a una posición erguida con la ayuda de la pared. Su fuerza estaba menguando rápidamente y lo sabía. A pesar de su debilidad, las palabras de su maestro resonaron en su mente mientras miraba desafiante los fríos ojos de Gaara. Según mi estimación, terminará en 12 minutos. Han pasado al menos 9 minutos desde entonces. Tengo que aguantar 3 minutos más. Quizás menos se recordó Sasuke a sí mismo como motivación. Aún tenía una tarea que cumplir y, por imposible que pareciera en ese momento, aún quedaba una opción. Uno que el genin de la hoja había usado la amenaza de varios minutos antes. Bien podría mostrar mi mano. Tengo suficiente chakra para eso, pensó para sí mismo mientras tejía irregularmente 3 sellos simples. Sin molestarse en agarrar su muñeca, el Uchiha comenzó a convertir hasta la última gota de su chakra en una corriente de electricidad concentrada en su mano derecha. H luego sintió un dolor agudo en el lado derecho de su cuello. El sello colocado alrededor de su marca de maldición por Kakashi se había roto. El tatuaje se extendió rápidamente por su cuerpo y se vinculó a su sistema de chakras. La invasión de la fuente de energía extranjera resultó en que el jutsu de Sasuke cambiara de color azul a púrpura. A medida que se desarrollaba esta serie de eventos, Gaara apretó la mandíbula y preparó su arena para una colisión con el golpe monstruosamente poderoso que estaba destinado a llegar en su camino. Zechidori. Sasuke gritó mientras obligaba a su cuerpo a avanzar. Como era estándar para el jutsu, el genin hoja explotó hacia adelante en línea recta a una velocidad vertiginosa que la gran mayoría de los ninjas no pudieron evadir. Habiendo anticipado esto, Gaara había condensado toda la arena en su calabaza en una pared increíblemente compacta frente a ella. En un instante, Sasuke golpeó su brazo derecho sobrealimentado contra la barrera con toda la fuerza que pudo reunir. Fue una lucha hercúlea. La pared resultó ser poderosa y resistente. Era más parecido al diamante que a la piedra arenisca o incluso al acero. Al final, todavía no era rival para el poder cortante del Shidori de Uchiha. Rompió la pared de arena y la pasó. Por un momento, no hubo otro sonido que el chisporroteo del atronador Jutsu. Finalmente, la pared de arena se derritió para revelar el resultado del choque. Tienes que estar jodidamente bromeando dijo Sasuke con tono frustrado y exhausto. Mientras su rostro se iluminaba con indignación resignada ante una táctica final que salió mal, Gaara estaba paralizado por el miedo. El brazo derecho de Sasuke había fallado en su cabeza por meros centímetros. En realidad, ni siquiera había fallado por completo. De hecho, había rozado el rostro de la pelirroja Hinchuriki, como lo demuestra la horrible herida sangrienta que se había abierto en su mejilla derecha. Desafortunadamente para Sasuke, su jutsu se esfumó rápidamente, y su fuerza corporal restante se fue con él. Sin las piernas y los pulmones vacíos, Sasuke avanzó a trompicones pasando a Gaara y cayó al suelo. Durante varios momentos, él y Gaara simplemente existieron independientemente el uno del otro. Sin embargo, después de un tiempo, la Hinchuriki volvió la cabeza temblorosa y lo miró. Te tú me habrías decapitado. Yo habría muerto. Tú, yo, habría, tartamudeó, apagándose numerosas veces a lo largo de la frase rota. Sasuke trató de ponerse boca arriba, pero descubrió que estaba completamente paralizado por la marca de la maldición. ¿Suenas sorprendido? ¿Esta es tu primera vez en el tajo? Preguntó sin aliento. Gaara respondió acercándose y levantándolo por el cuello de su camisa. Sus manos temblaron mientras lo suspendía en el aire frente a ella. Te voy a matar ahora. ¿Has vivido lo suficiente? Dijo. Su voz contenía rastros de varias emociones diferentes. Es decir, y extrañamente, la confusión fue posiblemente la más prominente. Casi como si la perspectiva de encontrar su fin, fuera un concepto extraño para los Hinchuriki. Luego le soltó el collar con la mano izquierda, todavía sosteniéndolo con la derecha. Su brazo izquierdo ahora libre fue encerrado en una masa de arena que se transformó en un objeto con forma de lanza. Una vez que el arma improvisada estuvo completa, echó el brazo hacia atrás y se preparó para atravesar el pecho de Sasuke. El Uchiha cerró los ojos y suspiró. Eso es todo, supongo. Hice lo que pude, pensó solemnemente. Entonces, Gaara se detuvo. Lenta pero segura, Sasuke volvió a abrir los ojos. La pelirroja había alejado su rostro de él y parecía estar escuchando algo. Aguzando sus oídos también, los ojos de Uchiha se agrandaron ante el sonido de pasos que se acercaban cada vez más. Muy pronto, el creador del sonido resonante se hizo visible, y cuando lo hizo, Sasuke exhaló un suspiro de alivio. Supongo que mis matemáticas estaban mal, dijo en voz alta cuando su compañero de equipo, amigo y actual Salvador entró al pasillo. Déjalo, Gaara dijo Naruto con calma. Inicialmente, Sandi Kunoichi ignoró la orden y apretó su agarre en la camisa de Sasuke. Ante esto, los ojos de la rubia se entrecerraron. No me hagas decirlo de nuevo. Bájalo Gruno. Para sorpresa de Uchiha, Gaara hizo lo que le dijo y lo dejó caer al suelo frente a ella. Luego le dio una patada en las costillas con fuerza. El impacto envió a Sasuke deslizándose por el suelo hasta que patinó hasta detenerse a los pies de Naruto. Te tomó bastante el Uchiha tosió con una mueca de dolor. El rubio se arrodilló a su lado y gentilmente lo acercó a la pared. Después de apoyar a su amigo en una posición sentada, habló. Habría venido antes, pero me acabo de despertar. Siento que tuvieras que recibir una paliza, dijo con pesar. Sasuke frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que estabas durmiendo? La última media hora ha sido muy ruidosa. Especialmente aquí abajo, pregunto. Naruto lanzó una mirada de reojo a Gaara, quien los estaba mirando a ambos intensamente. Kakashi-sensei me puso en un genjutsu, creo. Uno que me dejó inconsciente. Nuestro plan para los exámenes era jugar el juego largo con Neji, y luego que el zorro me sanara en el medio. Me puso a dormir para hacer seguro que funcionó. Todavía funcionó, parece. Ojalá no hubiera tardado tanto, explicó. Sasuke abrió la boca para responder, pero descubrió que su voz se había ido. El agotamiento y la parálisis estaban pasando factura. Reconociendo fácilmente la condición de su amigo, Naruto cerró manualmente los ojos de Sasuke. Saca una página de mi libro y duerme un poco. Yo me ocuparé de ella, dijo. Cuando el Uchiha no abrió los ojos y comenzó a respirar más uniformemente, el rubio se puso de pie y se volvió hacia Gaara. No lo entiendo, dijo brevemente. La pelirroja se secó la sangre de la mejilla y cruzó los brazos frente a ella. ¿Qué es lo que no entiendes? Sé más específico, dijo. Naruto enseñó los dientes y apretó los puños con fuerza. ¿Por qué les harías eso? Podrías haber dejado inconscientes a Kibaishino. Demonios, podrías haber sujetado a Sasuke y pasar junto a él. ¿Por qué los lastimaste tanto? Preguntó enojado. Gaara se estremeció sutilmente ante su tono áspero y volumen, pero permaneció inexpresivo. Se interpusieron en mi camino. Les di a todos la oportunidad de huir, pero ninguno de ellos la aprovechó. Ya te lo dije antes. Le doy a mis agresores la oportunidad de retirarse, y si lo hacen, no los persigo. Los tres con los que luché en estos pasillos eran demasiado estúpidos para prestar atención a mi advertencia, respondió. Antes de que Naruto pudiera responder, el pelirrojo continuó. Además, ¿cómo es que sabes lo que les hice a los otros dos? No estabas presente para ellos como lo estabas para Sasuke, preguntó. El rubio frunció los labios rígidamente. Podía sentir todo lo que estaba pasando. Incluso mientras dormía. Los últimos minutos han sido una tortura, y tengo que agradecerle por eso, dijo. El ojo de Gaara se movió levemente. Deberías sentirte afortunado de que decidiera tomarme mi tiempo. Me habría puesto en contacto contigo hace mucho tiempo si hubiera decidido ser más eficiente, dijo. Naruto dio un paso adelante y levantó las manos con furia. Si su objetivo era matar a mí, ¿por qué te molestaste con ellos? Yo era un blanco fácil. El grito. Por primera vez, el rostro de Gaara estaba ocupado por algo más que apatía. Porque merecías una oportunidad de luchar. Espetó emocionalmente. Los ojos de Naruto luego tomaron un color rojo sangre. ¿Y no lo hicieron? Ni siquiera los conoces. No puedes andar decidiendo quién vive y quién muere. Tú no eres Dios, Gaara. Dijo, su rabia completamente desvelada en este punto. Su compañero Hinchuriki se tragó el nudo en la garganta y conjuró su arena en su ayuda. Entonces también se produjo un cambio en sus ojos. Como lo habían hecho antes, sus iris se volvieron dorados y se formó una pupila en forma de diamante en el centro. Haré lo que debo, dijo con rigidez, mientras su brazo derecho estaba revestido en una armadura de arena sólida. Luego, las uñas de Naruto se convirtieron en garras justo cuando una extraña marca se extendía desde el brazo derecho de Gaara hasta su rostro. Y haré que te arrepientas de lo que les hiciste si se o la rubia. Un momento después, los Hinchuriki se atacaron entre sí. Chocaron en el centro del pasillo, con Naruto agarrando la muñeca blindada de Gaara antes de que ella pudiera golpearlo con ella. En una hazaña de inmensa fuerza física, el rubio arrancó el equilibrio a la chica demoníaca con nada más que su agarre solitario en su brazo y hundió una rodilla en su estómago. Sin inmutarse, Gaara le agarró la pierna antes de que pudiera ponerla en el suelo y la usó para lanzarlo varios metros por el pasillo. Naruto aterrizó fácilmente sobre sus pies y bajó sus niveles para evitar un bombardeo de la kunoichi. Mientras volaba sobre su cabeza, el genin de la hoja se estiró y le agarró el tobillo. Luego la arrojó a la fuerza al suelo. El impacto puso grietas en el cemento y provocó una tos de dolor de Gaara. El primer intercambio había sido ganado decisivamente por Naruto. A pesar de esto, la pelirroja rápidamente se puso de pie y recreó la distancia. Inmediatamente quedó claro que Naruto, tal como era, sería mucho, mucho más desalentador de lo que Sasuke podría haber sido. Era casi tan rápido, pero una docena de veces más poderoso. Pero más allá de eso, también parecía ser completamente inmune al sutil efecto supresor del biuchakra de Gaara. Con esto en mente, la chica demoníaca retrocedió varios pasos para planificar su próximo asalto con más cuidado. Antes de que pudiera comenzar a formular una estrategia, Naruto tomó la iniciativa. No corras. Gritó. Una fracción de segundo después, apareció frente a Gaara y le echó la cabeza hacia atrás salvajemente con un aplastante golpe de derecha. La pelirroja se tambaleó hacia atrás unos pasos aturdida antes de recuperar su ingenio. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para evitar la huelga de seguimiento. Mientras trataba de reposicionar sus pies, Gaara fue arrojado al suelo por una patada en el tobillo. Naruto luego la levantó del suelo por su cuello y la arrojó contra la pared al final del pasillo. Gaara rebotó en la pared dolorosamente, pero esta vez retuvo sus sentidos. Anticipándose a un ataque prolongado, la kunoichi se lanzó a su izquierda. Como era de esperar, Naruto voló por el espacio donde ella había estado y golpeó la pared con el puño. Los cimientos del estadio temblaron por el impacto de su puñetazo. Cuando se volvió para mirarla, Gaara conectó su primer golpe significativo en forma de un corte en su rostro con sus garras blindadas. El golpe abrió un corte por encima de su ojo izquierdo y le hizo estremecerse. Aprovechando la oportunidad para garantizar su seguridad, Gaara saltó hacia atrás y dobló una esquina. Lo que vio al hacerlo fue un alivio. Había luz de día. Una salida trasera al final de la enfermería. Las pocas peleas que habían ocurrido entre ella y la rubia habían dejado muy claro que la batalla era imposible de ganar en un espacio confinado, pero el campo abierto mejoró sus posibilidades de manera monumental. Para cuando Naruto dio la vuelta a la misma esquina, Gaara ya estaba parado a una distancia considerable fuera del estadio cerca de un área del distrito. Si así es como lo quieres, entonces está bien gruñó antes de perseguirla al aire libre. Una vez que también estuvo fuera de los confines de la arena, el pelirrojo saltó al techo de un edificio cercano. Naruto siguió su ejemplo y sin esfuerzo escaló a la cima de una estructura frente a Gaara. Luego, se hizo el silencio. Nunca pensé en ti como un corredor gruñó finalmente la rubia. Gaara negó con la cabeza y extendió una mano. Una enorme nube de polvo y pequeñas partículas se elevó desde la calle de abajo y se formó en una nube en la espalda de la kunoichi. Había adquirido más arena para ella. No lo soy. Simplemente sé dónde están mis ventajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!